Buenos días, chicas. ¿Cómo amanecieron? Yo aquí me desperté, me voy a comer un cereal. Se me enojó, ya regué las hierbas afuera, porque la verdad, créanme que ahorita en lo que salía regué las hierbas, hasta sudé. Sudé de tan caliente que está. Toda la semana va a estar bien caliente, casi a 100, a más de 90 toda la semana. Y dije, se me tocó un cereal. Dije, ahorita mejor lo que voy a desayunar, un cereal. Algo fresco. Ahorita me voy a ir a... A las AMS, voy a ir a agarrar unas cosas que ocupo de las AMS. Y este... Y después voy a ir este allá... A dejarle lunch a mi esposo, a Víctor, pues. Y ahí me voy a regresar aquí a la casa. Hacer de comer y... Y a ver qué más hago aquí en la casa. Porque en un ratito se va la hora, chicas. En un ratito se va el día. Y le voy a traer las flores a mi... A mi virgencita. También. Piense que yo casi no soy de... Yo siempre ando comiendo cereal, pero cuando... Cuando se me antoja mucho... Lo encuentro... Y yo le pongo plátano. Pero ya se me terminó todo. Otra vez también me gusta plátano porque se termina rápido. Mmm. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Imagínense ahorita cómo está de caliente Y si está en la cocina Cómo estará de caliente Yo sé que a lo mejor ustedes van a decir unas... Acá está más caliente Si yo entiendo en muchas partes Como en California, Arizona Hay muchos lugares donde llega hasta más de 100 Lo de cómo está caliente afuera Pero Pues yo sé que a lo mejor aquí es 90 Para ustedes es poquito Pero para nosotros es muy caliente Porque Una vez, sí, casi llegó a los 100 Una vez se llegó a 100 Pero ya nos andamos doliendo locos Nosotros no estamos acostumbrados a siempre tener esa temperatura de... De más de 100 Máximo, pues, 100... 92, 98, así Pero se siente súper caliente Uno se siente bien caliente Y la verdad, siente uno que se ahoga Hasta... Imagínense yo Las personas que trabajan afuera Yo me imagino a las personas que trabajan afuera Yo pienso que si se han de estar... Sienten que se vuelven locos O sea, tan caliente que está De por sí en Arizona siempre ha sido muy caliente Muy, muy caliente El otro día vieron que duró lloviendo Toda la semana casi Un día sin parar Casi todo el día llovió En muchas partes se inundaron De tanto que llovió Y ahorita está la tierra como si no hubiera llovido Ahorita está como si no hubiera llovido, chicas Seco, se corta Por eso me puse a hiervar A llevar A hiervar A regar las hierbas Las hierbitas Porque la verdad Siempre me marcan de lugares Que nunca Que ni siquiera tengo Tengo archivo Y este Y si les digo Vente, mamá Venga, chiquito Venga, bebe Venga, mi chiquita Venga Anda aquí, mi niña Venga, mamá Venga, sí, mi chiquita Venga, mi Vente, mamá Venga, bebe Ven Ven para que te miren Las muchachas Cómo quedaste de guapa Que ya no andas Que ya no andas toda cochinilla, mi niña Ven Ven, mamá Venga, sí, mi chiquita Otro andaba jugando con ella Perdón Me gusta mucho jugar Me gusta mucho Hacerle cariños Le sale su pancita Todo me gusta Y se vuelve loquita Cuando la andas Juego con ella Venga, mi chiquita Venga, mi mamá Venga, sí, mi bebe Haga de cuenta Que me voy para un lado Y ahí va ella Me voy para acá Y ahí viene ella No me deja ni asombrada Piensa que me le voy a ir Pero pobrecita Ya cuando nos vamos Y que se ve Que nos vamos a ir Corre Y luego a la puerta Y ya le decimos No vas a ir tú, mi niña Y se pone bien Sentadita ahí Se entiende Que cuando le decimos Que no va a ir Y se pone allí Bien sentadita Le digo Ay, mi niña Tan hermosa Me da pesar Ven a esto pesar Cuando nos vamos Por decir el domingo Que vamos a alguna fiestecita Y que nos vamos a ir Y se va a quedar Solita Nos da Me da bien harto Pesar Y ya nada más Está esperando A que llegamos Se vuelve loquita Cuando nos mira Ven, no, mamá Se vuelve loquita Cuando nos mira Y yo ahorita Nada más estoy pensando Que De que Cuando nos vayamos A la playa Van a ser como Cinco, cuatro Cinco días Creo Imagínense Una casa Anda Ella donde querida Ella se brinca De un sofá Se brinca De otro Ya tiene su lugarcito Donde se duerme Donde se acorruca El airecito Pero es mi muchacha Mira que sí Mamá Cuando llega Su papá Ya sabe Ya que horas Va a llegar Su papá Ya no me lo está Esperando Y se vuelve loca Con Mi muchachita Mucha Mi bebé Te quiero tanto Te quiero tanto Mi vieja Mucha Y a veces Siempre la traigo Alzada Así Y se me hace Bien chistosita Porque la alzo Y ahí Así se me pone Y me paro Con ella En la venta Ahí en la puerta Y Y se queda Nomás Mirando Y A veces Quiere que la alzo Un ratito Y la alzo Y la traigo A ser Alzadita Ya han de ver Que chistosita Se ve ya Con Con Como me tiene La patita acá La manita Pero mamá Gane Diles a las chicas Hola chicas ¿Cómo están? Diles Hola chicas ¿Cómo están? Ya las dejo chicas Porque si no El video se va a ver Ir así Y te voy a ir para allá Para grabar Esa allá Donde ande Ahorita que vaya Con mi esposo Que vaya a las AMS Y todo chicas Pero así en mi mañana Me levanté Está muy silencio Porque les digo Rupita se Está dormida Y pues yo ahorita también Aquí nada más Me levanté a desayunar Y ya Me voy a ir ahorita Que tengan un lindo día Chicas Y ya I'm going to get you a flatbed There we go Yeah So I'm going to get you a I'll be right back Gracias. En el garage acomodar cosas así que tengo allí que es un telibriquero y no me gusta tener así, se me hace como feo y quiero una cosa de estas así para acomodar todo así, miren, esté todo acomodado. Este está grandote, también está bien, pero pues no hay creo. No hay, ese también está bien, nomás que ese está en 90, pero ese también está bien, miren. Se cabe muy bien. Y este no está tan grande, pero para lo que yo lo ocupo sí me va a caber, sí me, para lo que lo quiero ahí sí me va, sí está bien. ¿Quién sabe cuánto costará este? Porque este es en 74. Y no están grandotes también, pero es cuando ya tiene más cosas así. Estaba de lujo, ¿eh? Porque todas las luces estas. Pues sí, eran de lujo en su tiempo. Pero los gabinets son los originales, pues, antes ya les dieron la manita, ¿verdad? El puro primer. Miren. Ay, no. Les digo que esta casa estaba. A ver. ¿Ya está en la mujer? Sí, pues. Antes les ponían tanto papel porque era, era como la moda de darle el papel, la decoración. El papel. Y yo era para quitarlos, no, son los pedos, no está fácil. Miren. Yo pensé que le iban a poner granito y no, no está en la vista. ¿No le van a poner granito? ¿Entonces le van a dejar este y de este así? Uh-huh. ¿Qué barbaridad? Miren, y aquí es para ponerse un comedor chiquito y ahí está supuestamente el comedor de lujo. Aquí el comedor chiquito y aquí está la lavadora, miren. Aquí está para la lavadora, la colección de la lavadora. Miren. Tenían cocinas, hacían unas cocinitas chiquitas. Pero esta por lo menos tiene su comedorcito aquí para comer aquí. Y supuestamente acá el... El de lujo, miren. Y aquí está como un escaloncito así para abajo para dividir la sala. Que es la sala aquí, la chimenea. Y los... Es para abajo, ¿tiene basement? ¿Tiene cuartos abajo también? No, además tiene como una salita, una estilación. Uh-huh. Y miren. Los cuartos antes los hacían muy chiquitos, nada más con su clóset y eso. Todos los... Todos los cuartos tenían papel, miren. Y aquí está el baño. Se comparte. Aquí está un clóset para poner cosas. Y el cuarto, este sí está más grande. Este sí está más grande. Y este sí tiene baño, pero miren. Es de doble. Miren cómo está de cochino ahí. Ay, Dios mío. Me quiero agarrar aquí porque está tan cochino. Ay, así los... Así los limpiaba yo. Pero... Ay, no. Pero pues sí tiene baño. Sí tiene baño el cuarto. Es lo bueno que el baño... El cuarto principal tiene su baño, su closet, nada más que el closet está chiquito. Pues sí tiene dos baños, está bien. Por aquí está una casa que él hizo hace como... ¿Cuánto hará? Como unos cuatro años, cinco años, casi recién que llegaste. Casi... Como unos cinco años, seis. Casi recién que llegamos y... Y esa casa también estaba... ¡Uf! Pero era un cascarón horrible. ¿Por qué estaba peor? Sí. Uh, sí. Mil veces. Esa no tiene nada quebrado. Ajá. Y la dejó para... Vivible, la dejó vivible. Tenía alberca según la casilla del año del caldo. Y le cerraron... Le taparon la alberca. Pero la... Pero me quedé admirada como quedó después. Porque yo fui cuando estaba toda... Toda... O sea, sí. Como la agarró. Vayan, ¿por dónde empezar? Ay, no. Son casitas que de atiro dices... Ay, no. Yo no sé cómo vive gente ahí. Y se las sacaba. Estas casas. Aunque son modelos viejos. Son... Son... Son casas de años ya muy... Muy viejos. Pero yo digo que arreglándolas. Y este... Pues aquí nada más le va a hacer lo que es. Pintarla. Pero... Yo digo que si fuera de uno... Miren, todas esas cosas le voy a quitar uno para dejarla como ponerle... Este, de... ¿Cómo se le pone las paredes? ¿Cómo se le dice? ¿Pintura? No, eso. Eso que no parezca. Porque será como tipo madera y quitarle eso para ponerle... Pues tiene, tiene, tiene abajo. Nomás se lo pusieron encima. Encima. Pues quitárselo para que parezca, para que no se vea. O sea, quitarle todo lo que es así y ponerlo como... Con cosas de las que se andan usando ahorita. Y realmente las casitas quedan... Quedan bien, chicas. La verdad que sí quedan bien. Quedan bien, pero... Aquí lo que tiene... Bueno, yo creo en todas partes. Porque cuando yo miro a Cristina y Taret... Miren, también unas casas... Allí en California. Ay, joder. Eso que es nada. Se las tragan. Bendito Dios que se las tragan. Se ve que nunca les hacen un cariño. No les hacen nadititititita de lo que es nada. De lo que es nada. Pero estas las componen, pues, también para rentarlas. O no para venderlas. Por eso no les quieren poner tanto. Pues sí. Deje el azúcar boca. Ay, acá ya le pinté. Sí, se las tragan, chicas. La verdad que sí se las tragan. Bueno, se quedan mirando, la verdad. Aquí, pues, tampoco ellos no les hacen mucho. Porque, pues, es como son... Son, este... Remodelaciones de compañías que lo que... Ellos nada más lo hacen. Y hacen lo básico. Para dejarlas vivibles. Para... Para... Rentarlas. Bueno, ya con que le cambian las luces, ya se miran. Ajá. Bueno, sí. Ya con... A pesar de que lo hacen nada más lo básico. Sí, sí quedan, pues... Porque también le quitan la alfombra. Porque de todo eso le quitan alfombra. Este... ¿Dónde le quitan las tazas de baño? Porque esas tazas están horribles. Tienen que... Huyanlo. No les sirve a eso. Ajá. Bueno, antes sí les quitaban las tazas de baño. Yo no sé si todas se las quité. Porque antes yo limpiaba estas casas también. O sea, las limpiaba, pero... Ya, después las dejé de limpiar. Porque... Pues esto es otra historia muy larga, chicas. Que ya les se las cuento. Ni pa' qué contarse. No vale la pena. No vale la pena porque es una historia bien larga. Pero... A veces que la carpeta se tenía la que dejar. Ajá. Pobre sí. A veces él me ayudaba mucho. Me las dejaba ya casi limpias. Porque... A veces estaban tan horribles. Ay, no. Y ya mejor ya ni la limpié. Le dije, ¿sabes qué? Ya me las voy a limpiar esas casas. Ya no. Ahora la limpié a mi hermana. No sé si hay más limpiadoras, pero... Nada más que ella se las está limpiando directamente a otra persona. Yo se las limpié a otra, ¿eh? Bueno, antes la limpié también a la patria. Bueno, cuando daba con la patria, pues re bien. Pero... Y después fue a otra persona ya y no. Pero en el capo también es... Muchos problemas. ¿En este es directo, pues, con él? Ajá, cuando es directo. Con él está más que bien. Pero cuando hay otras personas de por medio, ni para qué. Que les digo que son otros temas que ya no... No es bueno... No tiene caso contarlos aquí. Pero miren. Este... Pues sí quedan más o menos las casitas. ¿Sabes ahorita que fui a la... 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 Este... Pues ya comprándose para ponerlo en el garaje, para acomodar las cosas. Pues está pensado. Un rito me fue y me trajo la... Es decir, como carrera, pues. No, el de carrito. Para ponerlo. Y pues ya agarre las aguas y todo. ¿Qué va a agarrar? Y dije, yo no como lo voy a subir al carro. Pero miren chicas, yo digo, cuando la gente, cuando la gente es amable, no hay, creen ni que Dios te mande esa persona. Pasan personas y dicen, me imagino que ocupan... Y de todas maneras, le iba a decir yo algo, porque yo no iba a poder, definitivamente yo no iba a poder a poner, subir la mesa. Es más, no ibas ni a eso. ¿A qué? O sea, trae eso, iba por el agua. No, yo iba especialmente a eso. ¿A qué? Atrae eso. Yo iba casi a eso, no más iba. Pero ya aproveché a traer el agua y todo lo demás. Entonces, este, háganle cuenta chicas que, que, que dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? Desde la casa estaba perdiendo cronos en el equipo. Pues ahí, le digo algo. Pero de que lo voy a traer, lo voy a ir a traer. Pasaron unos mexicanos, ni de chiste, me dijeron, este, ¿le ayudamos o eso? Nada. Bueno, yo sé que era una obligación, pero, ¿verdad? Pero, la obligación de uno es pedir el favor. Pero yo digo, cuando la gente es, yo digo, ves, te quedas como hasta sorprendido. Porque a lo mejor, ninguno lo haría. Ninguno lo haría, yo pienso, ¿verdad? A veces, hasta andando nosotros mismos, andamos renegando, ¿no? Que tú lo haces y que nomás yo y que, 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 que. Miren, iba pasando un negrito y me dijo que si me ayudaba. El negrito le dije, sí, por favor. Pues, sácame cuenta que el negrito me ayudó. Y luego yo andaba, le ayudé a, bajamos todas las aguas de la, de esa que voy a poner para acomodar, lo que les mostré, pues. Y, y, este, hagan de cuenta que, que, como ya lo había puesto encima de todo eso y, y lo bajamos todo al suelo. Y me dice el negrito, no, que, 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 que lo dejara, pues, yo subir las, que a él iba a subir las aguas. Se me hacía feo. Si me andaba ayudando todavía a dejar uno más ahí. Pero yo me quedo sorprendida porque, miren, sin, ni siquiera le, le, él iba pasando con su carrito que iba también ya a subirse a su carro. Y me dijo, te ayudo, pues, espero y me ayudó a subir todo. A mí lo que me pudiera la, la cosa esa pesada porque no iba a poder. Y a fuerza le iba a decir a alguien, a alguien que me ayudara. Entonces, a veces, esas son las bendiciones que uno le debe dar, gracias a Dios. O, yo siempre les he tomado como, como enseñanzas de que digo, en la vida, no, en la, en el mundo noto las personas son malas, noto las personas son de mal corazón. Y, y reflexiones como para decir, cuando le pase a uno, cuando le pase a uno, uno ser así también con esas personas porque una vez me pasó también cuando, cuando estaba sola, iba con mi hija y el carro se me iba calentando en freelo, en freeway. Yo no sé qué estaba pasando en el, en el, en el, en el freeway, si había un accidente. O sea, el chiste es que iba lentísimo, el, 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 los carros, la pata casi iba. Y, 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 y un, y un mexicano me dice, me dije, alguien me gritó, se le va calentando el carro, entonces yo me estacioné y ese mexicano, ese mexicano sí se paró, me dice, se le calentó el carro, le dije, le dice, le dice, ocupa algo, le dije, pues no, pues qué hago, ya me, 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 me paré. Entonces, una negrita, y también esa fue negrita, fíjense nomás así, a veces uno tiene los negritos con malos, pero no, bueno, no, todos de edad, algunos a lo mejor sí, pero es igual como cualquier, hispanos también hay gente mala o de cualquier rata que sea. Y este, y esa negrita, bien han visto, que me, se bajó, dice, ahorita te voy a conseguir agua la negrita, pues, como estaba el, 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 todo parado, pues, hagan de cuenta que ella iba de carro en carro, pidiéndoles agua a todos, hasta uno, que iba en un tren, los trenes a ella, se subía, se paraba, y yo le decía que, 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 que le regalaran agua. Pues, pues, ella quería, que le dieran agua para ponerle el carro, para que se me, se me le bajara lo caliente, que se, y, y poderlo ya sacar, pues, de ahí. Le dio a Lupita un gator, y, creo hasta mi mamá iba con nosotros, no me acuerdo, pero parece que sí. Bueno, bien han visto, yo me queré, bueno, Dios me amandona, y ya después el muchacho, no, el muchacho no se paró, nomás me dijo, se le va a calentar el carro, pero no se paró. Entonces, cuando el muchacho, yo como miraba, pues, que iba adelante, y, y, y el muchacho vieron que la negrita se paró, pues, el muchacho se, se bajó, se paró a la, a, 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 a donde, el, el de emergencia, pues, después le dio de reversa para atrás, pero yo pienso que ya, como que le dio, como, como, un cargo de conciencia, ¿verdad?, porque dijo, ay, la negrita sí se paró, y yo no me, y yo no me paré, y nomás le dije que se, que, que, este, nada más me dijo que se necesitaba ayuda, sí me dijo que se necesitaba ayuda, y yo le dije, pues, qué, pues, nomás me va a hacer para un lado, pues, qué ocupo. No me acuerdo, el chiste es que no se paró, pues, tampoco ahí, nomás me dijo. Y, y, y háganme cuenta que ya fue la dio de reversa hasta allá, porque miraba que la negrita hasta andó, andó, consiguiendo agua y todo, y ya le pusimos al carro, por la negrita no digan que ya se fue, la negrita se vino conmigo atrás de, atrás de, se llevó a Lupita en el, en el delce y me dijo, hasta donde, te voy a llevar hasta tu casa, hasta tu casa te voy a llevar, porque no creo que, que el carro se te vaya, seguir calentando, si se te calienta, pues, a, a donde se quede allí, para, yo te, para llevarte, para irte a dejar a tu casa. Esa idea yo me quedé con, bueno, por eso es cuando uno se levanta, se debe levantar y pedirle a Dios que le camine con nosotros, porque uno no sabe qué le va a pasar en la vida, en la vida no sé, a mí me sucedaban, me sucedían tantas cosas cuando estaba sola, que estaban nada más con mi hija, pero bendito Dios, que Dios no me dejaba sola. Siempre mandaba un samaritano, no sé de dónde lo mandaba, pero mandaba a alguien, para que me auxiliaran en cualquier cosa que, que me, ya sea ponchada de llantes, a mí era mucha gente y me ayudó que, que era de otra, que gente que no conocía yo, que ni siquiera en el mundo la, la hacía. Y yo siempre me acuerdo de esa morenita, le pido a Dios, no sé de dónde saldría, si sería Dios, sería, yo no sé, el chiste es que, yo nunca, ni le pregunté de dónde vivía, nada, nada más, me llevó hasta la casa, hasta que mirar que el carro llegó hasta la casa, hasta, hasta allí me, me dejó, allí me dejó hasta la casa, que te quedas sorprendida, uno a veces se queda sorprendido de, de, de personas que ni siquiera conoces, y te ayudan, a veces la misma gente dijo, miren, el día de la camioneta, cuando se nos ponchó, que a mi papá le dije, le dije a Víctor, ya se, él luego empezó a renegar, mmm, es que ando acá, que te saqué tanto, le dije, guay, ¿a qué le voy a llamar? ¿al vecino qué? Pues te tengo que llamar a ti, por eso les digo, a veces uno entre familia reniega más, te pasa algo y renegamos, y no solamente él a lo mejor yo también, y hay gente que, que tú les, no, 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 no le piensan, no le piensan en ir a darte, auxiliarte, gente que uno no conoce, chicas, entonces, te quedas tú sorprendido de las, de las bendiciones, pero a veces por eso entra cuando uno sale de su casa, siempre en comentarse a Dios, y pedirle a Dios que, que, que cualquier cosa que le sucede, que le, que, que le abra paso, porque ahí es donde entra las bendiciones de Dios, es cuando te das cuenta que Dios no te deja solo, y que Dios va caminando contigo, y que Dios está contigo, y ahorita me quedé, me, me, me acordé de todo eso, cuando ahorita el, el, el negrito, yo sí, yo sí creo todo en todo ese tipo de cositas, que Dios está con, con nosotros, cuando, es que uno quiere ver a Dios caminando en persona, así, como en las, en las películas que salen, no, Dios está transformado en, en un extraño, en cualquier persona, que de repente te ayuda, que tú ni siquiera sabes, que sea comida, así, sin, 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 ni siquiera conocerte, ese es, ahí está Dios, chicas, ahí está Dios, no lo queramos ver, este, en vivo y en directo, ahí está Dios, y, y yo creo en eso, creo mucho en eso, entonces, este, uno se queda, yo me quedo sorprendido, le doy gracias, le doy muchas gracias a Dios, y ahorita, la verdad, con, con eso, que, desde que me salí de la casa, que iba a comprar eso, porque Lupita no quiso venir conmigo, dije, pues, ¿quién me va a ayudar? pero dije, pues, ahorita voy a ir, a ver, le digo a alguien, hasta aunque sea a señas, pero le digo a alguien que me ayude, pero miren, no necesité ni siquiera decirle a nadie, y se paró el negrito, bien acomedido, les quería contar eso, chicas, porque son cosas que, que uno debe de contar, esas cosas son las que debe uno de contar, no otras cosas, y miren, Domitria ya está descansando, y es que, es que le dije, es que le dije que este, que no trajera el loncho, porque le dije, yo te llevo como, como esta casa que anda haciendo, está bien cerquitas de la casa, aquí está bien cerquita de la casa, no digan ustedes que no, bien cerquitas, hasta como unos cinco minutos, está como cinco minutos, la casa de nosotros vivimos, aquí donde anda, pero me aventé ahora, ¿qué? los medios, se aventó como 40 minutos para llegar, porque ahí está un accidente todavía, pues, ya la compusieron, le digo que, dice que están arreglando la luz, y todavía lo están arreglando, todavía están arreglando ahí, y pues ya les voy a cortar, chicas, porque se va a hacer el video bien largo en la mañana, no, porque en la mañana les grabé, es que en la mañana ya les grabé, y también dore, y ahorita en la deza, y se hace bien largo el camino, no, es que está, es que les digo, chicas, esta casa está como selva, está afuera, le digo que es selva, y quiere que les grabe, le digo que para qué les grabo, ese es el, ese es el verio, parece que está abandonada, parece que está abandonada, ya mejor otro día les grabo, otra casa que andé haciendo, a ver si ya te dan las casas de aquí de vuelta, cerquitas, primeramente, primeramente, Dios, ahorita andaba, en las otras casas que andaba, andaba un poco lejos de la casa, y ahorita ya, cuando andaba aquí me ando, mañana tengo que ir a hacer detalles, y cuando andaba aquí cerquitas, pues me siento yo más a gusto, porque, pues aquí está cerquitas en la casa, cerquitas de, de donde uno vive, pero pues bueno, así es el trabajo, unos, un tiempo lejos y así, pues ahorita nos vemos, chicas, de les bye, nos vemos, hasta luego, que estén bien, chicas, pues aquí voy a, ponerle las, las rosas que les traje la bicha, y mucho más para allá, para que se alcance a ver, así un calorón, pero calorón, y cuando las trae en la camioneta, como que si la, el calor se las alcanzó a, este, a poner un poquito triste, donde andas, donde andas, teji el asmido primero, para saber cuánto le voy a cortar, así yo pienso, así, 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 para que estén de la misma, medida cortada, entonces, vamos a cortar menos, queda mal de este, ya de ser rosario, chicas, para todas las personas, que, que este, que me pidieron, que, 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 que las pusiera, en el rosario, todas las peticiones, se las puse a la virgen, para que ella, este, interceda, por todos y cada una de ustedes, por todas las necesidades, todas las puse, en el rosario, pues también, las voy a estar poniendo, en toda la semana, chicas, en toda la semana, que esté rezando el rosario, voy a poner las intenciones, todas las intenciones, por las que me tuvieron pidiendo, todas las voy a estar poniendo, toda la semana, que reza el rosario, y este, no se los voy a poner, ahí en el mensaje, porque pues, no se le puede contestar, a todas las personas, pero, igual aquí les, aquí les dejo saber, para que, sepan que si, que si las puse, todas sus intenciones, todo por lo que me pidieron, ahí, yo leí todos los mensajes, y todos los, y todo lo que pidieron, por quien pidieron, por sus enfermos, por las personas, que estaban enfermas, personas que tenían adicción, las que sufren de depresión, todas las chicas, todas las cosas, para que, pidan con fe chicas, porque aquí lo que importa, es la fe, la fe, la fe, yo tengo, yo soy testiga, de que, la fe mueve, mueve montañas, y no importa, que estén, que ustedes pidan, a través de un video, no importa, Dios, Dios sabe la necesidad, de cada persona, y como les digo, a veces, usa ciertas personas, o cosas, o, para, para llegar a la, aquella persona, que está pidiendo, que está, o que está pasando, por una, por una necesidad, muy grande, y, y de alguna manera, les habla, para que sepan, que no están solas, chicas, que no están solas, porque, pues, todos pasamos, algo, de alguna forma, una necesidad, estamos tristes, estamos, a veces pasamos, por depresiones, a veces, problemas familiares, a veces, enfermedades, que, que solamente, el, el que, a veces, lo que para Dios, es imposible, para el poder de Dios, no lo es, chicas, entonces, hay que pedir con fe, y verán que, que este, que, que Dios, va a escuchar sus, sus, su corazón, Dios va a escuchar su corazón, porque más que él, que lo sabe, chicas, él sabe, cómo están, cómo, qué es lo que, están pasando, más que Dios, nuestro Señor, y qué mejor, que la Virgen, que para interceder, por nuestras, por nuestras necesidades, a quien más, que creen, que va a escuchar, más pronto, a ella, a ella, que, que fue la que, lo tuvo, a Jesús, así que, sé que, sé que Dios, va a orar, en cada una de ustedes, chicas, miren, qué hermoso, quedó el ramo, de la Virgen, miren, quedó hermosisísimo, miren, miren, de qué se las vamos a hacer, miren, qué hermoso quedó, bien, bien bonito, miren, hermosísimo, que le quedó, el ramo, el ramito a la Virgen, me encantó, la verdad, me súper encantó, porque sí, sí que quedó bonito, y pues ya voy a despedir, el video, chicas, porque pues ya, se va a hacer muchísimo, no creo que se haga muchísimo, porque, me despedí a todos ustedes, que yo siento, menos de un video, que Diosito me las bendiga, siempre, donde quiera que se encuentre, y nos vemos, hasta la próxima, chicas, bye, 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 bye,